Música A través de imágenes el percurso del año y la vinculación que tiene la Policía Local de Málaga Como bien he dicho, este es el primer estandarte que la hija en el año 1965 del concejal delegado de Seguridad entregó a la Cofadía y este banderín era el que se profesionaba en aquella época con nuestra banda de música, que la teníamos entonces, y salía a ser un arte de los ángeles. Tenemos aquí diferentes imágenes, en diferentes tiempos, más antiguas, más modernas. Un traslado, que sabéis que desde hace 10 años las africías local, no solo de Málaga, sino que además invitamos el detalle, anunciando camión de la provincia de Málaga, a que nacen ese jueves de Viva Juan de Sánchez. Se está aquí en nuestro traslado, que va a ganar a honroso, con los señores de Lucía. Y bueno, pues tenemos además, lo digo, diferentes imágenes. ¿Qué le queda eso? En el tiempo, la unidad de caballería, que acompaña las imágenes. ¿De acuerdo, Rafael? Sí, Rafael Guerra. Y bueno, pues además de eso, como sabéis, desde hace unos años atrás... Ahora que hables del vídeo este histórico, que mientras vais viéndose, podemos comentar con Luis. Haremos un himno. Ese himno hace a unas estrofas en el que dice, protégenos, Cristo es la humillación. Y bueno, pues coincidiendo con 165 aniversarios, hubo un acto que estuvieron todo el foro, compuesto por hombres y mujeres policías locales de Málaga, tocando. Este era el uniforme de gala, que utilizaba la banda de música, que estuvo muchos años acompañando a esa profesión, el Marte Santo. Como sabéis, los nuevos agentes y los que ascienden suelen pedir el acompañar ese Marte Santo a nuestros sagrados titulares. Yo tengo que decir que todavía no he experimentado ese placer de acompañar al Cristo de la Humillación y a la Nuestra Señora de la Estrella ese Marte Santo, porque tomé posesión en julio. Después vino la Semana Santa y estábamos en estado de alarma y desgraciadamente no la pudimos vivir como hemos vivido en otros años. Pero es cierto que desde la policía local se quiso regalar, hicimos un vídeo regalando el escudo de la policía y con una leyenda ese Marte Santo. Además, ya que por no quedarnos con esa pena, hicimos una ofrenda floral que estuvieron miembros de la policía local saludando a nuestros sagrados titulares y por lo menos que darnos esas pinitas de ir y ofrecerles unas flores en reconocimiento y en abastimiento a que afortunadamente, no sé, creo creer o porque soy creyente, a través de la protección que nos dan nuestros sagrados titulares, afortunadamente la plantilla de la policía local de Málaga, a pesar de esta terrible pandemia que llevamos un año sufriendo, no ha habido ninguna baja mortal. Hemos tenido contagios, como el resto de la población, pero afortunadamente no se ha cobrado ninguna víctima por parte de la plantilla de la policía local, con lo cual también, bueno, pues también hay que agradecer a nuestros titulares que estoy convencido que desde ahí arriba nos protege, ¿no? Bueno, yo quería dar desde este rincón que tenemos, desde la Secretaría de Policía Local de Málaga, este rincón que tenemos reservado a nuestros sagrados titulares, tanto el Cristo de la Humillación como la Virgen de la Estrella, saludar a nuestro hermano mayor, a todos los hermanos y miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía, tener un recuerdo enorme a todos estos hermanos que desgraciadamente víctimas del coronavirus no nos pudieran acompañar en este martes santo y daros un abrazo muy fuerte. ¿Sabéis? Esa vinculación estrecha que hay entre la policía local y la cofradía del año 1954. Estamos muy orgullosos y muy honrados de pertenecer a la cofradía. Es un revulsivo para los nuevos agentes que conozcan las tradiciones de nuestra policía y esa vinculación que tenemos. Y, bueno, aunque vivamos la Semana Santa de otra forma, se sigue celebrando. No habrá procesiones, pero sí Semana Santa y el martes santo, por supuesto, que estaremos allí con vosotros acompañándonos. Muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias.